El día de ayer fue el día número 282 del QSMP y el tema más visto fue el de fans de Guapoduo haciendo lo peor a Lore, que para lo que no sepan es la pareja de Zellbit, así que vamos a ver brevemente qué fue lo que pasó ayer. Hay movida con Lore, Lorena, la pareja de Zellbit, creo que muchos la ubican porque también aparecieron algunas fotos ahí cuando los miembros del QSMP estaban en RL y pues también ha aparecido en uno que otro directo de Zellbit o en sus fotos, ya todos ubican en la pareja de Zellbit. ¿Y qué pasa? Que parece ser que ha habido movida con haters de Zellbit y de Lore, parece que han hecho algunas cosas bastante desagradables que vamos a ver en este video. No, todo comienza con este tuit de Lorena que pone lo siguiente, traduzco. Me están etiquetando con un montón de huellas de enemigos extranjeros, no sé qué quiere decir, pero creo que son como que imágenes. Dice, muchachos, no quiero verlo, jajaja, esta gente solo habrá de habla mierda, el 2024 ya toca la puerta, más de tres años de relación, de vez en cuando siempre aparecen unos enfermos así. Siempre lo habrá, cuando un grupito se cansa, saldrá un grupito nuevo, emergen pensando que son los primeros en el mundo en odiarme y hacen fanfics de mi ruptura, déjenlo ir, dice Lore. Ok, lo que yo sí entendí en el contexto es que hay gente que está mal de la cabeza y que por alguna razón odian a Lore, ¿no? Que yo la verdad no sé por qué te caería mal a alguien, de por sí, o sea, a ver, yo no apoyo que se odie a nadie, ni siquiera a alguien, así que digas, hostia, ¿no? Porque ya todos pagarán algún día. O sea, pero estas personas caer de mal, Selvig con lo buena persona que es, o por lo menos así se ve públicamente, y Lore, que es su pareja, pues también, más de lo mismo. Son personas, pues, encantadoras, ¿no? ¿Qué más te puedo decir al respecto? No sé, la verdad, ¿por qué odiarías a esta gente? Pero luego ya cuando te enteras de que hay gente que puede odiar a gente como, por ejemplo, Wackity, a gente como Vegetta, estas personas que son, pues, no sé, para mí, Vegetta, o Wackity, son, eh, pan de Dios, y hay gente que los odias, imagínate, bro. Y le preguntan aquí, o le dicen, estoy diciendo que necesitamos crear el grupo de soporte para socios creadores de contenido. Y a esto le di like porque creo que es importante, dice, eh, AMG, no sé qué es AMG, dice, top cosas que pensé que nunca vería en mi vida, un montón de extranjeros, extranjeros, dándome una mierda, porque crearon un fanfic sobre mi novio con otro hombre, jajaja, esta gente es tan rara, ¿por qué? ¿Y qué ponen aquí? Me da igual que estén maldiciendo por fanfic. Ok, o sea, están haciendo como que fanfics de Selvith, con otro hombre. ¿What? A ver, vamos a leer de nuevo. Ok, aquí está, crearon un fanfic sobre mi novio con otro hombre. ¿Con otro hombre? O sea, ¿cómo? Vamos a ver si ha hecho más. Bueno, no ha hecho mucho más, Lore. Y pues ahí está. Vamos a ver si encontramos más información en estos comentarios. Aquí, por ejemplo, le apoyan, ¿no? Dice por aquí uno. El día que las personas que idolatran a los streamers entiendan que no son sus juguetes ni su propiedad, y que sus novias no tienen la culpa de ser engañadas, les explotarán la cabeza. Un ratito. Pero, ¿qué ha pasado? O sea, están haciendo como que fanfics, y le están etiquetando, y qué onda. Están tirando hate. A veces, cuando les cae mal el streamer, por alguna razón, la gente más enfermita va por la familia. ¿No? Por la gente que no tiene nada que ver. O sea, ¿qué tendrá que ver Lore? No sé, bro. Bueno, justo cuando pensé que no podían ser más tontas, lo son aún mil veces más. No, porque es una locura hasta donde llevarán las personas estos barcos imaginarios. Me gusta, genial, te gusta el selvoyer, pero, por el amor de Dios, aprende cuando ya es suficiente. E involucrar tradición en esta mierda, ¿en serio te pasa algo? Ok, ¿y qué le hice por aquí? Esta es la razón por la que no hablo mucho sobre los chipeos. Sí, la mayoría de la gente respetan los límites, pero luego hay algunos forasteros como este que llevan la mierda demasiado lejos. Ok, son fans del chipeo entre Roger y Selvitt que se molestan con la pareja del Selvitt. Y esto me recuerda mucho cuando pasó lo de hace años, cuando estaba de moda el Rubel Ángel, que era el chipeo este de Rubius con Mangel. Y cuando Rubius hace oficial que tiene pareja, que en ese caso era Irina, mucha gente le tiraba hate a Irina porque supuestamente había acabado con el Rubel Ángel. Era muy estúpido, amigo, molestarse por algo como eso. Serán gente sin cerebro, creo que un niño de 3 años podría diferenciar algo ficticio de la realidad. No podés estar emparejando a dos personas sabiendo que tienen parejas. Ah, ok, esto va para los fans más intensos del Selvoyer. O sea, esos chipeos da miedo porque la gente no sabe, bro, que solo están fingiendo porque de eso se trata la historia, ¿no? Los personajes se quieren, en el Minecraft son pareja, todo esto, pero ya de ahí pues cada uno tiene su pareja y pues a seguir con la vida, bro. Es como cuando los actores, ¿no? Tendrán ahí su relación pues en una película, ¿no? Pero fuera de la película pues ya tendrán a sus familias y tal, ¿no? Esto es muy enfermizo, la verdad. ¿Quién, quiénes fueron los estúpidos que decidieron hacer tremenda idiotez? ¿Cómo se les ocurre? Ah, enfermos, pero ustedes arruinan todo, déjenla en paz y fuera de todo son cubos, píxeles. No tienen nada que ver, ni ella ni sabe, por un chipeo de cubitos no sean imbéciles. Qué vergüenza que Lore venga a ver esas cosas. Eh, es decir, qué vergüenza, o sea, qué completa vergüenza, bro. No, y por cosas como esta es que la gente se va, bro, o sea. Yo no sé por qué se habrá ido Forever de QCMV, espero que no sea por la toxicidad. Pero por gente así, Selvitt va a pensarlo bien si va a seguir la serie o no. Bueno, yo estoy seguro que va a seguir porque la relación que tiene con Quackity y Roger es espectacular. Son muy buenos amigos, han visto YRL hace poco. Pero otras personas dirían, mejor yo un vaso de la serie, me voy, sigo con mis proyectos y me evito este tipo de cosas porque no quiero que mi pareja, pues, la estén insultando y tal. Es lo que haría otras personas, pero es que no, no sé. Bueno, ahí una. Para las loquitas, espero que sepan que con esto solo van a lograr arruinar el chipeo que tanto aman y probablemente una amistad, la de Selvoyer, neta. Dejen su chipeo en lo que es ficción y dejen que adore en paz. Me da completamente miedo estas mamadas, bro. O sea, no sé, bro. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso, bro? O sea, le comparten, le comparten así cosas así que nada que ver, le insultarán y no, no, nada que ver, amigas. O sea, está feo, está feo. Está terrible, terrible lo que le han hecho a Lore, ¿no? Esto de insultar de por el chipeo y pues compartirle, pues, yo que sé, fanfics que no querrá ver. Es absurdo odiar a alguien porque, pues, es pareja de un chipeo o lo que sé, no sé, no sé, no sé.